Yo también te extraño Cada vez un poco más Y tu boca Imagino que comienzo a besar De los besos que te di, amor ¿A cuál de todos echas más de menos? Aquellos tiernos o los que llevan veneno Los inocentes o los que no tenían freno De los besos que te di, amor ¿Acaso no hay alguno que recuerdes? Si tú solita fuiste quien me dio luz verde Ahora resulta que hasta la memoria pierdes Estoy seguro que en las noches me recuerdas Y los labios tú te muerdes Yo también te extraño También me desvelo Viendo nuestras fotos y videos Yo también te pienso Cada vez un poco más Y tu boca Imagino que comienzo a besar De los besos que te di, amor ¿A cuál de todos echas más de menos? Aquellos tiernos o los que llevan veneno Los inocentes o los que no tenían freno De los besos que te di, amor ¿Acaso no hay alguno que recuerdes? Si tú solita fuiste quien me dio luz verde Ahora resulta que hasta la memoria pierdes Estoy seguro que en las noches me recuerdas Y los labios tú te muerdes De los besos que te di, amor